Aplausos Aplausos Por los amores que han muerto Sin haberse comprendido Están clavados cruces En el bando del olvido Por los amores que han muerto Que son el tuyo y el mío Ay, barrio de Santa Cruz Ay, plaza de Doña Elvira Os vuelvo yo a recordar Y me parece mentira Ya todo aquello pasó Y todo quedó en el olvido Nuestras promesas de amores En el aire se han perdido Están clavados cruces En el bando del olvido Por los amores que han muerto Sin haberse comprendido Están clavados cruces En el bando del olvido Por los amores que han muerto Que son el tuyo y el mío Que son el tuyo y el mío Amor 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 Amar, amar sin que sea pecado Amar, amar, amar amando Amar es dar la vida cada rato Amar es no hacer trampas, dar la cara Amar es el jugarse por su pueblo Amar, como te amé y tú me amabas Ay, no puedo vivir sin amar, amar Amar, como te amé y me amabas Amar, amar sin que sea pecado Amar, amar Amar, amar amando Amar, amar sin que sea pecado Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese que selloviste Salgo de casa por Arenales Lo de siempre en la calle y en mí Cuando de pronto detrás de ese árbol se aparece él Mezclarada de penúltimo lingerie de primer polizonte en el viaje a Venus Medio melón en la cabeza Las rayas de la camisa pintadas en la piel Dos mediasuelas clamadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano Parece que solo yo lo veo Porque él pasa entre la gente Y los maniquíes le guiñan Los semáforos le dan tres luces celestes Y las naranjas del frutero de la esquina le tiran las aves Y así medio cantando y medio bailando Se saca el melón de la cabeza Me saluda, me regala una banderita Y me dice Ya sé que estoy piantado Piantado, piantado No ves que va la luna Rodando por callao Y un corso de astronautas Y niños con luna Me baila alrededor Venido, venido al bar Ya sé que estoy piantado Piantado, piantado Y a mí a Buenos Aires He venido de un gorrión Ya me gusta aquí tan triste Venido, hola, sentí El loco berretí Que tengo para vos El loco, 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 loco Cuando anocheca en tu porteña soledad Por la ribera de tus sápanas Vendé con un poema y un trombón Para desvelarte en tu corazón Y el loco, 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 loco Como una acrobata de mente Te saltaré Y te saltaré Y nos aplaude ¡Viva! ¡Viva lo loco que inventaron el amor! Y un ángel Y un soldado Y una niña Nos dan un balsesito bailando Nos sale a saltar la gente linda Y el loco, loco, loco mío, qué sé yo Provoca campanarios con sonrisa Y a fin me mira Y canta media voz Que eres mi asipiantado Mi asipiantado Dan paz a esta ternura Del ojo que hay en mí Desde esta peluca de alondra Así gola Gola conmigo ya Mi asipiantado Mi asipiantado Mi asipiantado Mi asipiantado Y a los amores que vamos a Estregar la mamita ¡Vené! ¡Vené! ¡Adiós!